Hola, hola a todos. Mi nombre es Joan Marín y en este vídeo os quiero enseñar cómo utilizar el complemento Screencast Cage para poder mostrar las combinaciones de teclado y el mouse en la pantalla para Blender. Espero que os sirva y que os pueda mejorar vuestros proyectos. En este caso podemos ver cómo al teclear las teclas nos está saliendo aquí la información de cada tecla creada. Para esto necesitamos instalar, en caso que lo queramos instalar, el complemento este que ahora os lo digo. Tenemos que ir en esta página web que luego os pasaré la descripción debajo y justo aquí es el Screencast Cage. Tenemos que buscar aquí la versión ahora mismo en Release. Y aún así nos dice, le damos al botón este, y nos dice que la versión 3.6 es la que, la última que hay en este momento. Aún así el soporte es hasta la 2.93, pero no significa que en la versión 3 no lo podamos utilizar. Vamos a descargarlo y utilizarlo. Lo descargamos y una vez lo tenemos aquí descargado en nuestra carpeta, vamos a abrir nuestro Blender y en este caso vamos a crear un proyecto nuevo, bueno, no hace falta. Vamos a editar, preferencias, le damos al botón instalar y nosotros tenemos que buscar el fichero descargado y vamos a descargas que en este caso es donde lo hemos encontrado y le damos a este de aquí que es el último que hemos descargado. Le damos a instalar y nos saldrá esta pantalla así. Le tenemos que clicar para que nos dé, para instalarlo, ¿vale? Y una vez aquí le damos a guardar preferencias. Guardamos preferencias para que de esta manera la próxima vez que abramos Blender lo tengamos que volver a reiniciarlo. Una vez aquí con la tecla N nos salen este desplegable de aquí y tenemos que ir justamente al que pone Screen Cast Case que es el complemento que queremos. Para activarlo tenemos que darle siempre al botón este de aquí, al checkbox, para que de esta manera se active y podamos utilizarlo. Tenemos, esto es el color, donde podemos configurar el color para que se vea. Como podemos ver el mouse va cambiando en todo momento el color en esta parte de aquí. Luego funciones que también son interesantes. Esto sería el tamaño de las letras. Aquí en este momento, por ejemplo, se ve pequeño, pero si nosotros le aumentamos el tamaño, ya empieza a notarse la diferencia. ¿Qué más podemos cambiar? Una de las cosas que también podemos cambiar es la ubicación de nuestros cursores o marcadores. En este caso, por ejemplo, cada uno que escoja la zona donde quiera. Esto es el grosor de la línea que queremos para que de esta manera también se pueda modificar y así para verse mejor o peor. Luego el tamaño del mouse, donde el tamaño del mouse va cambiando en función de esta variable. Aquí tenemos otra que también es interesante. Es la ubicación donde queremos ponerla, el desplazamiento, que a partir de aquí es la X y la Y, ¿vale? Es arriba o abajo y que cada uno lo ponga donde quiera. A la derecha, a la izquierda, eso es en función de lo que se quiera. Luego, en caso de que, por ejemplo, vayamos poniendo letras, si queremos que se vayan quedando durante tres segundos, más o menos tiempo, desaparecen más rápido o menos en función de esta variable. ¿Vale? Eso ya es cuestión de ponerlo como queramos. ¿Ves? Aquí tarda un poco más o menos. Seis segundos y van desapareciendo. Si ahora nosotros apretamos unas cuantas distintas para que se vea. ¿Vale? Nuestro límite total de elementos que se ven en pantalla es 5 debido a este valor de aquí, que podemos nosotros modificarlo y poner la cantidad que queramos. ¿Vale? No sé si se ve. Sí. En este caso es 1 y siempre saldría 1. Pero si quisiéramos cambiar a 2, por ejemplo, pues que solo se viera el 2 y ya estaría. Luego, aquí si le damos dos veces a la misma tecla, nos dice las veces que le estamos dando a la misma tecla. Esto es mediante esta opción, que en caso que no, pues nos pondría uno encima del otro, pero así pienso que es mucho más fácil. Y por último tendríamos este modo donde podemos cambiar las imágenes, las funciones que se ven. Ahora, por ejemplo, tan solo se ve lo que estamos tecleando y clicando con el mouse. En cambio, aquí también podríamos ver el dibujo del mouse. Eso ya es cuestión de cada uno que escoja lo que le apetezca y quiera y que opine que le vaya mejor a sus proyectos. Espero que este pequeño vídeo os haya gustado, que haya servido, que os suscribáis y que nos podamos volver a ver pronto. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.